¿Estás listo para estudiar acá en los Estados Unidos? Déjame felicitarte por buscar esta información. Hace unos años yo estaba igual, estaba buscando cómo hago para ir a los Estados Unidos a estudiar un curso de inglés. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Cuánto necesito? ¿Cómo le hago a esta vaina? Pues bueno, déjame contarte que hoy te traigo solamente cuatro simples pasos que vas a necesitar para poder obtener esa visa F1, esa visa de estudiante. Yo soy Miller Lite TV, estoy acá en Estados Unidos estudiando un curso de inglés. Yo mismo hice mi proceso para la aplicación de esta visa sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de agencias. Por eso te brindo esta valiosa información porque quiero que muchas personas de Latinoamérica aprendan y vengan a cumplir ese sueño que quieren estudiar en el extranjero. Y sin más preámbulos, chicos, empecemos. ¿Cómo obtener tu visa de estudiante? Antes de empezar, tenemos que saber que hay dos tipos de visa para estudiantes. Está la F1 y la M1. ¿Para qué necesitamos la F1? La visa F1 es la más común. Esta visa es para todas aquellas personas que quieren venir a estudiar con fines académicos en los cuales pueden venir a una universidad, a una escuela o a un instituto de idiomas. Y la visa M1 es para todas aquellas personas que quieren venir a estudiar cursos vacacionales o técnicos. Entonces, tenemos estas dos visas, chicos, y la que vamos a tratar hoy para estudiar un curso de inglés acá en los Estados Unidos es la visa F1. ¿Listo? Vamos a empezar con esta maravillosa visa. ¿Qué es lo que tienes que hacer desde principio a fin para obtenerla, para poder estar acá, para poder viajar a los Estados Unidos y cumplir ese sueño de estudiar en el extranjero? Entonces, tenemos esas dos visas. Está la visa M1 y la visa F1. De estas dos visas vamos a tratar hoy la visa F1. ¿Por qué? Porque con esa visa es la que yo vine acá a estudiar un curso de inglés. Y si estás pensando en venir de esa manera, pues vamos a ver desde principio a fin cómo es el paso a paso para que obtengas en tu mano esa visa de estudiante. Vamos a iniciar con nuestros cuatro pasos que les traje a ustedes. Y nuestro primer paso es aplicar a una institución certificada avalada por los Estados Unidos que sea una institución que le permiten otorgar, emitir un documento que se llama I-20. Acá en la pantalla lo van a ver. Este documento es prácticamente la admisión. Este documento te lo van a dar después de pasar todo el trámite que tú ya enviaste a extractor bancarios, a qué te dedicas, aplicaste, llenaste, pagaste. Bueno, aplicaste la escuela y una escuela certificada te va a dar este I-20. ¿Listo? Si ustedes desean saber a cuáles escuelas pueden aplicar, cuáles escuelas son verídicas, son válidas, son certificadas por el gobierno estadounidense y cuáles de verdad hacen un I-20 real, pues solamente vean mis videos. Ahí yo les cuento de las escuelas donde yo he estudiado o me escriben acá en los comentarios Ey, por favor, dígame en cuál escuela usted estudió o cuál escuela me recomienda para yo hacer mi proceso. Pero eso es un tema aparte, seguimos con nuestro tema. Y nuestro paso número uno es obtener el I-20. Una vez tú tengas el I-20 en mano, vamos con nuestro paso número dos. Y el paso número dos es ir a pagar el SEVIS. El SEVIS es una carpeta digital en la cual el estudiante va a cancelar online, va a introducir ese número del I-20 que lo vamos a ver acá en pantalla y lo van a poner allá en el pago del SEVIS. Solamente ponen ese número, sus nombres y pagan un total de 350 dólares. ¿Listo? Con estos dos documentos, I-20 y el SEVIS, vamos ahora a nuestro DS-160 que es nuestro tercer paso. Nuestro tercer paso es aplicar al formulario de solicitud de visa que es el DS-160. Este formulario lo vas a diligenciar también online que es algo así como están viendo en pantalla y ustedes van a ingresar allá a la página de la Embajada de su país. Diligencian este formulario, es súper sencillo. Acá en mi canal también van a ver un video de cómo diligenciar eso. Toda esa información es solamente que te compete a ti. No hay nada extraordinario, no hay nada del otro mundo. Esto es datos, información solamente de ti. ¿Listo? Entonces, ya con estos tres pasos que vamos, vamos a finalizar con nuestro paso número cuatro. Y nuestro paso número cuatro, chicos, es el más importante. O sea, todos son importantes. Pero este último paso no es el menos importante tampoco. Pero, chicos, aquí es donde depende nuestro futuro, nuestro sueño de ir a estudiar a los Estados Unidos un curso de inglés. Porque, chicos, la escuela no da una visa. La escuela te da un documento. De ese documento pasamos al CEVIS, saltamos después a hacer el formulario de ese 160 y ya vamos a nuestro cuarto paso, que es esa puerta que se nos abre para el curso. Y es ir a la cita a la Embajada, programar la cita, vas primero a unas huellas y después vas a ir a hacer la cita. En esta cita, por favor, vas a llevar una carpeta transparente, vas a llevar el documento I-20, el pago del CEVIS y también vas a llevar un documento que te va a descargar el formulario del DS-160 con tu foto. Antes de diligenciar el formulario DS-160, que también van a encontrar acá en mi canal, un video de cómo diligenciar el formulario, tienen que sacarse una foto tipo visa con fondo blanco para que les salga en ese formulario, imprimen todos esos documentos, los llevan en una carpeta transparente y ustedes, como la que están viendo aquí en pantalla, y ustedes, por favor, van a llevar todos los documentos que vean pertinentes y necesarios para soportar esa entrevista, como extractos bancarios, diplomas, cartas laborales, certificados, permisos y demás documentos que ustedes vean súper importantes que los deben de llevar allá según sea tu caso. Aquí ustedes, por favor, siempre enfocados, estar serenos, estar súper seguros, hablar con toda la verdad, la honestidad y lo más importante es saber muy bien qué es lo que vas a venir a hacer acá, cómo se llama la escuela, cuánto pagaste, cuántos días vas a durar, cuántos semestres y todo lo pertinente al curso de inglés. Es muy importante, chicos, esto último que les voy a decir y es si o si ustedes tienen que decirle al consul que se van a regresar a su país. O sea, no decírselo, pero hacérselo sentir en sus preguntas cuando ustedes les estén hablando porque de ahí determinan que su visa sea aprobada. Si ustedes necesitan más asesoría con este tema de cómo es la entrevista, de qué nos preguntan, porque solamente son tres o máximo cuatro preguntas, son cinco minutos para ganar. En esos cinco minutos depende de que te den o no te den la visa. Listo, chicos, estos son solo cuatro pasos muy simples, pero esos cuatro pasos solamente necesitan acción. Y si yo pude, tú también puedes. Te espero acá en Estados Unidos, cuenta conmigo, suscríbete a mi canal para ver unos videos que están ocultos con valiosa información. Nos vemos muy pronto. Chao. Cuídese. Cuídese.